Oiga, ¿qué tal le fue ayer en la Ciudad de México con los taxistas? Pues fue un inicio caótico para los capitalinos. Cientos de taxistas salieron este lunes a las calles de la Ciudad de México para protestar contra los servicios de Uber, Cabify y Didi. Las principales vialidades resultaron afectadas. Como lo anunciaron en redes sociales, diferentes organizaciones de transportistas se manifestaron la mañana de este lunes en contra de los vehículos que prestan servicio a través de aplicaciones. Los taxistas se concentraron en principales ingresos carreteros de la Ciudad de México, en vialidades principales de la zona sur, norte, oriente y poniente de la capital para avanzar en caravanas simultáneas con destino al Zócalo Capitalino. Con la llegada de los taxistas al primer cuadro, nuevamente fue vulnerada la plancha de concreto recientemente remodelada y estacionaron sus unidades frente a Palacio Nacional, donde colocaron un templete y realizaron un mitin para exigir a las autoridades que se detenga lo que ellos llaman una competencia desleal. La movilización dejó como consecuencia que miles de capitalinos llegaran tarde a sus centros escolares o de trabajo, lo que provocó un descontento generalizado. La traza a todos los que sí tenemos un trabajo y pues sí lo deberían hacer, pero de forma legal o de otra forma. Yo iba al doctor aquí al Hotel México y ya no llegué. ¿Cuánto tiempo ya invirtió? Pues de su casa para acá, ya llevo allá media hora. Yo creo que tienen que ponerse a hacer algo y trabajar respecto a esto en vez de a todos bloquearnos nuestras idas al trabajo. Me tuve que salir justamente temprano, yo vivo en el Estado de México y los bloqueos van desde Indios Verdes, las carreteras de Pachuca, Crétaro. Los integrantes del Movimiento Nacional Taxi se retiraron del Zócalo Capitalino mientras que una comisión fue recibida en la Secretaría de Gobernación por autoridades de gobierno de la República, de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes propusieron realizar mesas de trabajo. Creo que hoy el movimiento ha logrado avances significativos. El hecho de establecer un diálogo institucional y de respeto con la Secretaría de Gobernación para nosotros es un muy buen síntoma que nos va a encaminar seguramente a buenos resultados. Que en primera instancia estamos pidiendo es que el gobierno reconozca la ilegalidad de sus servicios, no porque le gusten a la ciudadanía, eso significa que están dentro de un marco de derecho. En esta movilización participaron poco más de 8 mil transportistas y acudieron a apoyar los líderes del ramo de Chiapas, Cancún, el Estado de México, Hermosillo, Zacatecas y Guadalajara principalmente. Para imagen con información de Héctor Cano, Jorge González y Rodolfo Dorantes, La Madrid. Escuchen a sus clientes, señor Rodríguez, créame que eso va a ser mejor que se anden crucificando. Y bueno, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó el uso de la fuerza contra los taxistas, aunque consideró innecesarias sus protestas, pues ya se pactaron reuniones con las autoridades correspondientes y dijo que están trabajando en el desarrollo de aplicaciones para taxis, además de que se digitalizaron algunos procesos como el pase de revista. No se va a usar la fuerza pública, obviamente ya están los elementos de policía agilizando en tránsito. Ellos a lo mejor quieren generar una provocación para generar alguna confrontación y nosotros no vamos a caer en ninguna provocación para beneficio de la ciudadanía. Y por su parte, el presidente López Obrador aseguró que los taxistas siempre serán escuchados y atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver dichas solicitudes. Asimismo, de forma específica, López Obrador les pidió confiar en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y que no se dejen manipular por aquellos que quieren sacar raja política. Están en su derecho de manifestarse, porque ese es un derecho que tienen, pero que al mismo tiempo hay puertas abiertas para el diálogo, de modo que no se afecte a terceros, si se puede evitar que no se afecte a la población.